Amigos míos, tenemos la predicción del equipo de la semana número 4, vamos a comenzar a ver qué sorpresas tenemos en esta semana. Muchachos, muy bien, y comenzamos con la señorita Fleury de el Paris FC, marcador final 4x1, Patrick, calificación de 9.4, excelente. Pasamos con el siguiente encuentro. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance, busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. El Al-Tihad recibía al Al-Jali 0x1, bien por los cracks, y bueno, que sí dio un gol, mejor dicho, marcó un gol, calificación de 7.9. Y ahorita, pues como la liga está siendo interesante, pues oye, podría ser una muy buena opción para el medio campo de aquellas personas que tengan jugadores de esta liga, ¿no? Siguiente partido, el Atlético de Madrid femenino, recibía al Sevilla 2x1, marcador final, 2 goles para la señorita Santos, calificación de 9.4. Pasamos aquí con el partido entre Kansas City, Current y Chicago Red Stars, 6x3, marcador final, un partidazo, 9 goles, madre mía. Dos asistencias para Loera, que bueno, según Foodmob es la MVP, y bueno, a ver, De Viña también jugó un partidazo, esta crack, que todo el mundo sabe quién es, ¿no? De Viña, madre mía, una carta impresionante, chicos, y aquí lo puedes ver, ¿no? Gol de asistencia, también Rodríguez, Spanstra, digo, fue un festín de goles, y digo, ¿por qué no podría salir esta chica, esta jugadora, en el equipo de la semana? Sería algo impresionante, vamos a ver qué pasa. Siguiente encuentro, Portland Torns, recibía al New York Gotham FC, un gol para esta crack, 8.9 de calificación, vamos a ver qué pasa. El Agdude, recibía al Aljilal, 0x3, marcador final, el MVP fue el señor Milinkosavich, dos goles para su cuenta, calificación de 9.4, también jugó Mitrovic, dio una asistencia, Malcom dio una asistencia, no jugó Neymar, vamos a ver qué procede, ¿no? Siguiente encuentro, el Burling contra el Chelsea, ganó el Chelsea, chicos, por fin aparece el Chelsea en una predicción de que por la semana, y bueno, aquí el MVP fue Sterling con un gol, 8.5 de calificación, y ojo que también está como segunda opción, Palmer, calificación de 8.2, un gol y una asistencia que también, digo, no sería tan mal, ahí está también este Callagher, Enzo Fernández para mis amigos de Argentina, ahí está Enzo Fernández, y bueno, participando, damas y caballeros, por fin está ganando el Chelsea, chicos. Everton recibió al Bournemouth, 3 por 0, marcador final, MVP, el Men of the Match, el señor Harrison, con un gol y una asistencia, calificación de 8.9, y también podría salir como el Leaf destacado, claro que sí. Siguiente encuentro, pasamos con el Manchester United contra el Brentford, partidazo donde McToney May entró al 87, al 87, o sea, al 87, marcó dos goles importantísimos que le dan vida, le dan aire al Manchester, porque de verdad lo necesitaba, y este hombre se vistió de héroe, se puso la capa, voló como Superman, y anotó golazos, chicos, muy bien por McToney May, y bien por el Manchester United, muy, muy bien. Pasamos con el Madrid que recibía a los Asuna, marcador final, 4 por 0, goliza, participó Vinicius, gol de asistencia, participó Bellingham, doblete, este hombre está intratable, chicos. Va al verde, el MVP, 9.3 de calificación, dos asistencias, este crack es una maravilla, y bueno, Carvajal con su asistencia, José Lufa y un penal, pero me marcó un gol, ¿no? Digo, no hay ningún problema. Ahora, aquí el tema es que Bellingham no puede repetir para ser en el equipo de la semana, porque está actualmente, ya sabes que la regla indica que si un jugador está ahorita en el equipo de la semana, no puede repetir, sin embargo, Valverde podría ser candidato perfecto para el próximo equipo de la semana, sería una cartaza, de verdad, sería una cosa impresionante, locura. Dormo, del Borussia Dormo, recibía la Unión de Berlín, el MVP fue Solotter Beck, un gol con una calificación de 8.3, veremos qué pasa, y también hubo muchas participaciones, Reisson marcó gol, Mecha dio una asistencia, Royce dio una asistencia, Fulcruc marcó un gol, y bueno, el equipo jugó bastante, bastante bien. Stuttgart contra el Wolfsburgo, 3 por 1, marcador final, MVP fue el señor Girassi, 9.7 de calificación, Hatrick, este hombre ya tiene un IF de 81, sería su segundo IF, y bueno, vamos a ver si EA lo incorpora este próximo miércoles. Werde Bremen contra el Hoffenheim, calificación final de 8.8, un gol y una asistencia, perfecto. Pasamos aquí con el Reims, que recibió al Mónaco, 1 por 3, gana el equipo del señor Jacobs, gana el Mónaco, un gol y una asistencia, vamos a ver, este hombre originalmente juega, si no me equivoco, como defensa izquierda, pero en este partido lo pusieron de medio izquierdo, jugó mucho más adelantado, podría salir incluso como lateral izquierdo, en lugar de defensa izquierda, sería como lateral izquierdo, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Siguiente encuentro, el New York Red Bull, recibió al Toronto 3 por 0, y bueno, dos goles fueron de este señor Luquiñas, ¿no? Igual, una carta interesante, yo lo te lo pongo, porque obviamente tuvo un buen partido. Siguiente encuentro, pasamos con el Austin FC, que recibió a Los Ángeles, 2 por 4 marca al final, el MVP fue el señor Buanga, 8, 80, perdón, 9.4 de calificación, chicos, 9.4 de calificación, dos goles y una asistencia y también podría ser, como no, candidato para el IF destacado, ¿no? Cartaza. Estamos con el siguiente partido, el Real Betis femenil recibía al Levante, la señorita Gaby Núñez marcó doblete, calificación de 9, vamos a ver qué sucede, claro que sí. Y ojo, señores, llegamos al punto fuerte, al plato fuerte, damas y caballeros, el Barça femenil recibía a la Real Sociedad y esta chica, ya todo mundo la conoce, Hansen, que originalmente juega, bueno, su carta es extremo derecho, pero en este partido, como puedes darte cuenta, jugó de mediocampista, por la parte de la derecha, dos goles, calificación de 9.4, anotó Putellas también y bueno, fue una cosa bárbara. Veremos si la meten en el equipo de la semana y sale como mediocampista. Sería una cartaza, de verdad, ve los números, es una cartaza, la verdad. Las cosas como son, madre mía. Siguiente encuentro, el Houston contra el Ángel City, un gol para la señorita McCaskey y una asistencia, nada mal, ¿no? Houston contra el Ángel City, uno por dos, perdón, lo pronuncié mal, es McCaskill, ¿no? McCaskill, 8.9, muy bien por McCaskill. Y ojo, llegamos con una lista de deseos, porque obviamente este partido está complicado, que salga, digo, la verdad, las cosas como son, pero una de mis jugadores favoritas es Kelly. La verdad es recomendada por ahí, por mi Dieguito, por Clarkinho, amigos de ahí del canal. Yo la probé, me encantó, tiene ahí un playstyle muy bueno, que es básicamente con efecto, que tú echas los centros y mira, hace la curva así. De hecho, subí un post a Instagram donde digo, wow, qué bonito se ve el centro. Y bueno, esta Kelly tiene una compañera en el mismo equipo, en el Manchester City de Femenil, que es la señorita Hem, que lamentablemente Hem salió expulsada, muchachos. Se enojó, yo no sé qué hizo, le pegó a alguien, no tengo idea, pero Hem originalmente es extremo izquierdo, pero bueno, aquí la pusieron de delantero centro. El punto es que estas dos en el FIFA, perdón, en el FC 24 son muy buenas. Y para mí, para mí, digo, son, mejor dicho, soy fan de estas jugadoras dentro del FC 24. Y es una lista de esas. Ojalá la metan, es muy complicado, vamos a ser sinceros, es muy difícil que la metan. Pero bueno, te vale soñar, ¿no? A ver qué pasa, chicos. Excelente partido. Tottenham, Femenil contra el Bristol City, perdón. 3 por 1 ganó el Tottenham. Y bueno, gol y asistencia para la señorita Suma Sumanen. 8.7 de calificación. Y ojo, pasamos aquí con el PECS-GOL que recibió al Feyenoord de Santi Jiménez. Este crack tiene ahí su SBC de 84, el Player of the Month de la Eredivise. Y bueno, tenemos aquí que anotó dos goles en ese partido. Los dos goles fueron de él y calificación de 9.0. Aquí no sé cómo aplique realmente. Si puede repetir o puede duplicar los números del Player of the Month. Sinceramente, no conozco ahí cómo esté la nueva dinámica. O no sé si sume lo del Player of the Month, que sería 86. No lo sé. Lo que sí sé es que este crack está rompiendo redes literalmente en la Eredivise. Vamos a ver si lo incluyen. Digo, esperemos que se llame, me daré mucho gusto por Santi Jiménez. Pero bueno, todo puede pasar. Vamos a ver qué sucede, chicos. Siguiente encuentro, el Spartan-Rotterdam contra el PSV Eindhoven. Gol y asistencia para el señor De Jong. 9.0 de calificación. Bien por este crack. Y ojo, pasamos aquí con el Brighton que recibió al Liverpool empate. A mí no me gusta mucho meter empates porque luego no meten las cartas a no ser que hayan hecho algo muy, muy sobresaliente. Doblete para Salah, digo, podría ser. Sería su segundo if. Yo lo veo muy complicado, pero bueno. Te platico cómo estuvo la jornada de Liverpool, ¿no? Digo, bastante interesante. Pasamos con el West Ham United que recibió al Newcastle. Lo mismo, 2 por 2. 9.0 de calificación. Dos goles para este crack. Lo mismo, digo, ese empate puede ser que salga. Depende de eSports. It's in the game. Claro que sí, ¿no? Pasamos aquí con el Villarreal que recibió a las palmas. Marcador final 1 por 2. Y aquí te pongo una lámina muy clara donde podemos ver a Saúl Coco. Su carta base de oro es de 75 de media. Los números que tiene son una total locura. 83 de ritmo, 76 en defensa, 78 en físico. Y podría subir a 81 y además podría ser if destacado y quedaría muy bien. Marcó un gol. A lo mejor inflé demasiado los números de este crack, pero bueno, quiero que tú veas el ritmo que tiene su carta base. Veremos qué hace eSports. Ojalá salga. Digo, ganar al Villarreal es un buen equipo y luego de visita, pues oye, es una cosa épica también. Pasamos aquí con el Granada que recibía al Barcelona, chicos. 2 por 2. Marcador final. El MVP fue el señor Zaragoza del Granada. Un empate bastante importante para el equipo del Granada, pero bastante doloroso para el Barça. O sea, que busca ganar, chicos, ¿no? Y bueno, aquí un error. Le puse un gol, pero fueron dos, chicos. Fueron dos goles para Zaragoza. 8.8 de calificación. De hecho, aquí tuve un error. Discúlpeme. Pero bueno, lo importante es que empataron. Y bueno, metió gol Yamal también. Dio asistencia a Valde. No sé, ¿verdad? Dio asistencia a Valde. Marcó un gol Yamal. Y bueno, ahí con D tuvo 6 de calificación. No sé qué pasó con él. No sé si se lesionó. Espero que no. Pero bueno, te muestro aquí la gráfica para que tú veas bien Poli Granada. Y bueno, el Barça tiene que apurarse. Tiene que juntar ahí los puntitos para seguir ahí peleando por la liga, chicos. Vamos a pasar aquí con el Monza que recibió al Salernitana de Memo Ochoa, chicos. Bueno, Ochoa otra vez lo golean. 3 por 0. Marcador final. Y bueno, el MVP fue el señor Gagliardini, chicos. Una asistencia. Veremos qué sucede en los próximos días. Siguiente encuentro. El Lazio recibió al Atalanta. 3 por 2. Gol para el señor Castellanos. Asistencia también para el señor Castellanos, chicos. 8.5 de calificación. Pasamos aquí con Lukaku de la Roma. 1 por 4. Marcó el final. Dos goles para Lukaku. 8.9 de calificación. Muy bien por Lukaku. Esperemos que siga rindiendo así. Siguiente encuentro. Pasamos con el de Berkusen que recibió al Colón. 3 por 0. Marcador final. Y tenemos aquí el señor Hoffman. 9.1 de calificación. Un gol y una asistencia. Claro que sí. Y ojo. El Bayern Múnich recibió al Freiburgo. 3 por 0. Ya está ahí dominado otra vez. Dos goles para Coman. 9.2 de calificación. Seguimos aquí rápidamente con el Marsella que recibía a la Jebre. Marcador final. 3 por 0. Gol y asistencia para Aubameyang. Calificación de 8.6. El MVP del partido. Seguimos con el Olympique de Lyon. 3 por 3. Empate. No me gustan los empates, pero bueno. Aquí está la caseta. Calificación de 8.6. Dos goles en este importante partido. Vamos a ver qué decide EA Sports. Y el último encuentro, muchachos. El MVP del partido entre el Rennes y el Paris Saint Germain. Fue el señor Hakimi. Marcador final. 1 por 3. Gol y asistencia. Veremos si este crack sale en la carta. Sería una hermosura. En la carta sería una cosa bastante, bastante linda. Chicos. Y bueno. Ahí está esta presentación del equipo de la semana número 4. Esperando que te haya gustado. Ojalá que así haya sido. Por favor. Regálame un like. Suscríbete al canal. Y comenta aquí abajo. Lo que tú quieras. ¿Vale? Apóyame con un comentario. Con un emoji. Y bueno. El ganador de los FC Points. De la dinámica de la semana pasada. Es la persona que está apareciendo aquí en pantalla. Hermano. Muchísimas felicidades. Por favor. Si ves este mensaje. Contáctame por Instagram. Si gustas. O por Twitter. Mejor por Instagram. ¿No? Por Instagram. Búscame como Conan. Yo en bajo GW. Digo. Estoy verificado. Y este. Y no hay problema. ¿Vale? Estoy verificado tanto en Twitter como en Instagram. Así que búscame. Mándame obviamente captura de que eres tú. Y si puedes también contéstame. O sea. Respóndeme lo que yo te respondí en este comentario. ¿Vale? Por favor. Así que. Muchísimas gracias. No se olviden que vamos a estar haciendo dinámicas en la semana. Por premios. Fs. Perdón. Fs. Points. Pizzas. Dinero en efectivo. Algún premio. ¿No? Obviamente para agradecer su apoyo. Así que. Estén pendientes de los videos. Muchachos. Me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y la pizza. La pizza de ese video. Del último video. También. Lo doy a conocer. No. De una vez. La persona de la que ganó esa pizza. Ese eres tú. Ahí está tu nombre. Igual. Contéstame el mensajito. Mándame mensaje por Instagram. Y te pago tu pizza. De Little Caesar. Claro que sí. No estoy patrocinado. ¿Eh? Little Caesar. Si ves esto. Por favor. Trabajo conmigo. Patrocíname las pizzas. Vámonos. Hasta luego chicos. ¡Suscríbete al canal!